Muy buenos días amigos televidente. Estamos transmitiendo una vez más por nuestro canal local de Madrid. Creación TV.icono presenta Academia Superior de Medicina Tradicional China, acupuntura y energética y mosibustión para la medicina natural. Hoy tenemos un programa muy especial. Le damos la gracia a todos ustedes por enviar mensajes a nuestro correo electrónico acupuntura.cb.com. Nosotros le damos la gracia a ustedes porque ya que ustedes hacen posible que nosotros sigamos transmitiendo a través de creación TV.icono para YouTube acupuntura.cb. Hoy hemos recibido 1142 mensajes. Gracias a ustedes que hacen posible. Nosotros estamos transmitiendo de lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana. Una hora de programa señores, de lunes a viernes. Vamos a leer algunos de los mensajes que hemos recibido en el día de hoy. Una persona de Costa Rica envía un mensaje diciendo que tiene mastitis purulenta y quiere saber saber los puntos que nosotros le recomendamos. Nosotros le vamos a recomendar a esa persona que tiene mastitis purulenta. Le vamos a recomendar el punto yují se escribe. Es el punto 10 que está dentro del mediano del pulmón. Ese punto es fuego. Vaya por Dios. Fuego. Que viene siendo la abuela del pulmón. Porque si el corazón es la madre del vaso pancreático y el vaso pancreático es la madre del pulmón. Eso quiere decir que el pulmón viene siendo la nieta del corazón. En los cinco elementos chinos. Para hacer el diagnóstico es importante conocer los cinco movimientos. Las relaciones que tienen los cinco elementos. Madera, fuego, tierra, metal y agua. El pulmón, el punto 10 que está dentro del pulmón. ¿Qué es este? Míralo aquí. Es el punto 10. El punto 10 que está dentro del pulmón es el punto rojo. Se le puede decir punto amargo. Se le puede decir punto verano. Se le puede decir el punto de la abuela del pulmón. Ya que pulmón es la nieta del vaso y su páncreas. El punto está aquí. En ambos lados se encuentra el punto 10 del pulmón. Ahí lo tiene. El punto 10 del pulmón y el punto 10 del pulmón. En la otra mano. En los dos. Porque eso me da no para el pulmón. Otro mensaje. Me dice el maestro Sebeino que usted me puede recomendar para depurar para para él dijo como para la sangre. Él no supo explicarse bien. Pero yo leo el mensaje dice para limpiar la sangre O depurar. Bien. Para depurar la sangre, yo te puedo recomendar berro. El berro es una planta que se da en los ríos. Su hoja es verde. Un verde hermoso. Entonces, el berro sirve para la sangre. Es un depurativo para la sangre. Limpia la sangre un poco. Y también tiene hierro. Tiene vitamina C, vitamina E, tiene calcio, fósforo, magnesio, hierro, potasio, zinc. No produce colesterol. Tiene vitamina B1, B2, vitamina A. Tiene hidrato de carbono, tiene proteínas y tiene energía. El berro hay que consumirlo. Para aquellas personas tienen problemas de la sangre. Berro depurativo de la sangre. Bien. Vamos a hacer una pequeña pausa y en tres minutos regresamos.